Gracias amigo, gracias. Plata yo no tengo que pedir amigo, de verdad. Más bien, al final, si tú quieres, me pagas. Al final, yo tengo plata amigo, de verdad. Yo he venido a hacer ahora contigo hasta que me des sueño. Nada más amigo. En mi casa tengo mucha plata, de verdad. Mi 4x4 está allá cuadrado. Así es, pero mi yate está abajo. Entonces me bajo al río y me voy. Así es. Porque uno tiene que, tiene que borrar plata. ¿O no? ¿O no amigo? Lógico pues. Así es. Pasa amiguito. Pura, pura. Mordito, carajo. Vale, te voy a estar, mira. Pasa amigo, pasa. Siéntate. Pasa amiguito, joven. Puta, esta gente, si no pasa. Este hueón tiene, tiene la culpa. Mira, joven, pasa. Pasa. Amigo, pasa pe. Ya, déjate huevada. Allí está. Pasa tú y pasa todo. Te lo juro. Ya, lárgate amigo, lárgate, lárgate. Señor, párese acá. Para que no vea nada. Ahí, ahí, ahí nomás, ¿ya? Si le haces caso, te voy a ir al tío. Caballito, ponte un temita, ya. Pongo un tema para bailar esa vaina de la Carol Jeep, esa huevada, ya. ¿Cuál, guay, guay? Esa huevada que canta. Amigo, buenas. Ahí está. Sin pijama esa huevada. Ahí está, sin pijama. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? ¿Ah? ¿Puedo pasar? Claro, pues. Pasa y siéntate por allá. Bravo, coño. Bravo, coño. Ay, amigo, siéntate. Siéntate. No, yo voy a pasar. Mira, a ver, yo. Yo estoy haciendo pasar a todos para que se puedan, este, sentar y ver acá el show. ¿Entiendes? ¿Aquí hay show? Sí, acá hay. Vamos a hacer show. Ah, no, no me interesa. ¿Por qué no asesinará a esta señorita? No, no es señorita, es hombre. Él es un compañero también. ¿Ya ves? Roberto, Roberto, sí. Espera, 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 chalo, por cosa. Acá todos somos, acá, sí, acá todos somos, este, cómicos. ¿Ah, cómicos son? Claro, pues, todos. ¿Todos? Claro. A ti sí te miraba, a ti sí te miraba. Gracias, gracias, chévere. Yo, el año pasado te miraba en televisión. En la tele. Sí, te miraba. Ah, ya, ya. Todos los canales pasaban, pasaban. No, no, uno no me ha sido. No, todos los canales te miraba. Un canal no me ha sido, amigo. Ya, no te gusta. Un canal no me ha sido, pues. Canal 2, canal 4, canal 5, canal 9. C, N, N, todo. ¿La CNN también? Sí. Sí, sí. Ope, tú eres el chanchito del huayco. Mira, yo no soy chancho, amigo. No, no, no. Solamente, yo me he ido acá para hacer un show. Nada más. Ah, ya, ya. ¿Ok? ¿Cómo son? Sí. Ah, ya, ya. Nosotros somos cómicos. Seguro, seguro. ¿Ya? Por eso, siéntate por allá o allá y mira, pues, ¿ya? Ya, ya, ya. El show. Para ahí, hermano. Ya, párate ahí. Voy a bailar. Total, vas a hacer chistes, vas a bailar. Voy a hacer una fonomímica. Ah, ya, ya. Claro, sí. Seguro, seguro. Ya. Fono, fono, fono mémica, ronca. Claro. Fonomímica, eh. Fonomímica. Ya, amigo. Yo no sé, este, yo vengo de fono. De fono. ¿Pono viene? Sí, fono y abancay. Ay, acá no va a punto. Ahí trabajo yo cargando caja de... Ay, ay, acá. ¡Chimbero soy! ¿Quién es, qué eres? ¡Chimbero! ¡Chimbero! ¿Qué es eso? ¡Cargador, pecojón! ¡No se hagan! Ay, ya, ya. Ya, listo. Estoy así nomás, de pasadita, nomás. Estoy recurciándome. ¿Ah, está de pasada? Sí, amigo. Yo soy profesional, amigo. ¿Tú eres profesional? Sí. Ya, ya, no me interesa. Yo soy técnico internacional en mantenimiento. de cuero de ganado. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Lustrador, pecojón! ¿Y de frente no puedes ir así? ¿Ah? ¿Lustrador? No, pero ya mucho roche ya. Para que haya más respeto al lustrador también. Ay, ya, ya. Voy a hacer este musical, ¿ya? ¿Está bien o no? Pero, todas mis familias son profesionales. Ya, ya, no me interesa. Sí. Me dejo también haber ingresado a la universidad. Tengo un primo que trabaja, gana su plata sentadito. ¿Sentado? Sí, tiene varias carreras. ¿Gerente? No, es taxista. No, es taxista. Ya, no estoy haciendo chistes. Yo estoy parado por la hueva acá. Yo voy a hacer un show, pues hermano. Está bien, está bien, amigo. Yo conozco otro cómico emeroso, película, en mi televisión emerosa. ¿Película no es? ¿Cómo va a ser película? ¿Videos, qué? ¿Videos? Claro, claro, no. ¿Chivo Risas? ¿Chivo Risas? ¿Qué? ¿Chivo Risas? ¿Chivo Risas no es? ¿Chino Risas es? ¿Tú trabajas con él, señor? Claro, claro, también. ¿Sabes tú no quieres aceptar timotas, cojo? Yo no me acuerdo. Yo que he grabado una película, no digo nada. ¿Qué película grabá? ¿Qué película grabá? Tiburón 2. Yo he visto esa película hoy. Y tú no sales ahí. Es que no, no me han comido, pero sí. Ya, deja para hacer el choque. Está bien, háganme. ¿Está bien o no? Está bien, háganme. La hora corre. Ah, seguro. Ya. Ya para taxi y alcanzo. No le puedo cantar. La hora no corre. Es un decir, pues, ya. Ya. ¿Está bien o no? Ya, amigo. Déjame hacer, pues. Hagan más. No hago nada porque tú hace ratas que hablen técnico. No sé de qué. Técnico internacional en mantenimiento de cuero de ganado. Ya, mira. No me interesa, ya. Yo voy a hacer el choque. A mí me haga para regalarte tu profina. No, no, amigo. Perdón, disculpa. Si tú quieres acá, paga. ¿Ya? Si no, no. Tampoco, ¿ok? Ya. No te votes tampoco, pues. Yo digo así porque yo soy millonario. ¿Qué millonario vas a hacer así? Mira, mira, mira cómo está vestido. ¿Qué? Este es... Nay. ¿Ah? Nay. ¿Nay? Nay, acá, pese. Mi pueblo no me vende. Ay, ya. Claro, pues. Tu pueblo no me vende, pues. Millonario. Mira, ¿hasta dónde soy millonario? Ah. Que en mi casa no tengo baño. ¿No tienes baño? No. ¿Por qué? No tenemos necesidades. Ah, qué va, va. Ay, los millonarios también tienen necesidades. ¿Paposo qué? Tontería, nomás estás hablando, ¿no? Ese gordito, ¿cómo se amargaste? Tranquilo, gordito, no vayas a explotar así. Voy a hacer la Vicky Chee. Ah, mira, así parece Toño o Cintilla. Ah, broma, nomás, pe. Ay, mano, mamá. Tómate, mujer. No me cortes. ¿Qué es eso? Causa. Yo soy causa. Yo soy causa. Ya, si yo soy causa, ¿tú qué eres? Papá relleno. No te gusta, no te gusta. ¿Por qué me dice causa? Ya, 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 ya. A ver, ya. Me calma, hombre. Me calma, hombre. Uy, no me conocen, te digo nomás, ¿ah? No, no me conocen. Chora un gordo de mierda. Oh, chapiro, gordito. Yo no sé, güey. Ven, 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 ven. Ven, compadre, ven. ¿Cómo está? Ven, ven, chocá. Bótalo, bótalo, ya. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿No lo puedes sacar? No, no. Sácalo, sácalo. Cerrato te veo que está discutiendo con ese serrano y no lo puedes sacar, compadre. No me dejes hacer nada tampoco. No, es fácil sacar ese salida, compadre. Ay, flaquito, me hagas tus palabras, me hagas tus palabras. ¿Qué es eso de serrano? ¿Serrano eres tú? ¿Qué es eso? Ya, pe, soy serrano, pe. A mucha honra, serrano. Cuando quieras, como quieras y por donde quieras. No, 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 chulito, cuidado. ¿Tú me conoces a mí? No, yo no tengo nojo. ¿Quién soy yo? No sé. No, yo soy pendejo. No, ¿qué tiene compadre? Cuidado, torrano, cuidado. Yo soy pendejo. A ver, tú eres pendejo. ¿Pendejo? A ver, si eres pendejo. A ver, ven, cuélgate en mi huevo. ¿Cómo te ha hablado? No te conozco. ¿Tú sabes quién soy? No sé, no sé quién eres. Dile, dile, dile cosas. ¿Tú sabes quién es él? ¿Tú lo conoces? Dile, dile quién eres. ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Háblame, huevón! ¿Tú sabes quién soy yo? No sé quién serás. Dile cosas. ¿Tú sabes quién es él? No sé quién será. ¿Pero no sabes quién es él? No. Yo tampoco sé quién es él. ¿Qué? ¿No le ha dicho? Dile, dile, dile quién eres. ¿Cómo causa? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Ábrate mierda acá la jaca! Acá nosotros somos bravos hoy. Serranos de mierda. Mira cómo vienes. Mira todo ese pantalón, ese chalén. Todo con jeve. ¿Jeve? ¡Jeve! ¡Jeve! ¡Préndete un salto a la tía, huevón! No, jevado. Jeve. Jeve se hubiera puesto tu viejo para que no nazca. ¡Jeve! ¡Jeve! ¡No va,yorsun maté. ¡Jeve, déjame! Me están amargando, yo no sé, ¿ah? Te vas a ir al suelo ahorita, baboso. No nos conoce, huevón. ¿Al suelo te vas a ir, ah? Ya, pero con tu vieja. Huevón este, ¿no? ¿Qué pasa, compadre, ah? ¿Qué pasa, compadre, ah? Me van a disculpar, señor. Yo actuaría así como ellos, sino que yo tengo mi nivel cultural. Entonces, mi nivel cultural no me permite hablar con personas paupérrimas. Yo no vendo perros hoy. ¿Quién me ha dicho que vende perros? He dicho personas paupérrimas. ¿No sabes? No sé. Persona paupérrimas significa que tú eres una persona de bajo nivel cultural social y económico. La vez que no te comparas conmigo, ni siquiera llegas a mi altura, huevón. Eres chorito provincialito, pero carajo, yo siquiera tengo mis principios éticos, sociales y culturales que tú jamás lo vas a tener. Porque Santa Nota de Agua, que nunca he pisado, habla de colegios, alumno y universidad. Así como yo he pasado por treinta y seis universidades, de las cincuenta y tres que hay. Y esas universidades no me permiten hablar. Una palabra eso es. Así que no me jodas con chat, ¿vale? No te interesa. No te interesa. No te interesa. No, no te interesa. Deja trabajar, compadre. Deja trabajar, compadre. Señores, un aplauso, vamos a trabajar. Sí te amo, sí te amo. Tú vas a hacer la jerba, ¿ya? Yo era la Vicky. Tú eras la Vicky, ¿ya? Cuéntame, cuéntame Serrano. ¿Puedes irte, compadre? Deja trabajar, ¿es tuyo? ¡Pero nosotros paramos acá! ¡Pare! ¿A mí que paran acá? ¡Pare! ¡Me va a votar! ¡Ni el alcalde me vota! ¡Un chancho me va a votar ya! ¿Qué pasa de qué? ¡Respétate! ¡Dame respétate! ¡Cállate la boca así como toda la gente, pe! ¡Cállate la boca! ¡Yo puedo hablar a la hora que me da la gana! ¡Va a libertad de presión, chancho, para todo el mundo! Tú me vas a callar. ¡Cállala, vos! ¿Qué tal, concha, carajo? Acá todos tenemos derecho de hablar según Constitución Política. ¡Artículo 21! A ver, ¿qué dice, carajo? ¡Artículo! ¡Yo no sé qué dice! ¿No sabes? ¡No! Ahí dice que toda persona, todo ciudadano, peruano, tiene derecho de hablar, donde sea, como sea, por donde sea. Así que tú, no me vas a callar la boca acá. El chiquito señora puede hablar, joven puede hablar. Todos tenemos derecho de hablar, porque todos somos libres independientes, por la voluntad general de su pueblo, y por la justicia de su causa. ¡Que Dios defiende, mierda! ¡Este año 1921! ¡Este año 1921! ¿Tú sabes qué significa 28 de julio? ¡Claro! ¡Fiesta, fiesta, este, patria! ¡Fiesta patria, pe! ¡Fiesta patria, pe! ¡Fiesta patria, pe! 28 de julio significa... ¿Que estás después del 27 también? ¡Fiesta patria, pe! ¡Estabas del hijo de creciente, cari olhos! 2012 ¡Fiesta patria! ¡Fiesta patria! ¡Fiesta patria! ¡S вопросы patria! ¡Finer?... ¡F impress a total Saints! ¡Fiesta patria! ¡Fiesta patria con amarga ¡Para tu ratito! ¡Para tu ratito! ¡Para tu ratito! Espera, pendejo, acaso, el promita era... ¡Para tu ratito! ¡Para tu ratito! ¡Oh, no! ¿Acuerdas de mí? Yo soy tu primo lucho, ¿cobre? ¡Este! ¡Ajuele, esta, mamá, jurtisle! Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, escúchame. Me toca pegar un chatamar A ella no juega Ven, 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 yo te voy a enseñar Yo te enseño ¿Cómo se tira? Se mede Se mede Ahí parado tú Entonces agarra así envuelves Un paso atrás y ahí suena Es que se hace mal Es que se hace mal Es que se hace mal